De vuelta en Market, Economía y Negocios Las calles de algunos barrios del Gran Santo Domingo al entrar el toque de queda se muestran con los negocios cerrados tal cual establece el decreto 740-20 con el cual se modificó el horario de confinamiento Yulisa Reyes se recorrió algunos barrios en horario del toque de queda y nos cuenta en la siguiente historia el ambiente en esos lugares Así estuvieron este miércoles las calles en barrios como Los Guandules en el Distrito Nacional Maquiteria y Los Mameyes en Santo Domingo Este al iniciar el toque de queda aunque durante nuestro recorrido no observamos acumulación de personas algunos aseguran que con frecuencia se producen algunos coros Muchos bebedores de romo, de tigres, bebiendo, huyendo y tirándole botella a la policía y definitivamente no vale, que es un desastre aquí en todo este pedazo Hay que seguirlo así para que esta pandemia se acabe ¿Se está respetando el toque de queda? A veces no, pero ahora mismo la están respetando más Otros dicen que antes de imponer la medida que le hace frente a la propagación del virus el presidente Luis Abinader debió evaluar bien las implicaciones que pudiera tener Si usted viene a visitar su país y le cierran el país ¿Cómo usted se sentiría? En Estados Unidos nunca ha habido cierre quizá en el estado de Nueva York por una o dos semanas pero siempre ha estado abierto Si el coronavirus nomás se pega de 5 de la tarde a 5 de la mañana después no se pega ¿Se considera entonces que no funciona? No, es un disparate Como ya es costumbre desde el pasado primero de enero el toque de queda inició a las 5 de la tarde con libre tránsito de dos horas para aquellos que tienen alguna urgencia o se dirigen a sus hogares Gracias Yulisa Y el presidente de la Federación de Comerciantes Iván García advierte que por las medidas que se han tomado continúan cerrándose varios locales comerciales a nivel nacional Veamos una historia de Jennifer Peña Este fin de semana sigue el toque de queda desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana por lo que establecimientos comerciales tendrán que cerrar más temprano El dirigente comercial Iván de Jesús García al ser entrevistado en el programa Diálogo Urgente sostuvo que ya cientos de restaurantes han iniciado el despido de empleados El sector de restauración que son los restaurantes los micros, pequeños y medianos restaurantes de toda la geografía nacional también en su gran mayoría son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes y cuando se pensaba que este sector fruto de las fiestas navideñas y también de las fiestas de fin de año y iniciando también el 2021 iba a lograr recuperarse lamentablemente con esta disposición de cerrar los sábados a las 12 y los domingos a las 12 muchas empresas de estas ya solicitaron la suspensión de sus empleados porque no es fácil trabajar porque no se vende desayuno Iván de Jesús García dijo que tiene la esperanza de que el pueblo haya tomado conciencia en estos tres primeros días del año con respecto al toque de queda y sobre la no realización de reuniones y fiestas masivas para así evitar el coronavirus para esta forma evitar el coronavirus que continúe ampliándose en la República Dominicana y que podamos retornar no a la normalidad como existía antes del 19 de marzo del 2020 sino por lo menos a la seminormalidad con inicio del toque de queda a las 7 de la noche denunció que el sector turístico hay más de 118 mil microempresas que todavía no han podido reabrir desde el 19 de marzo porque de 500 mil turistas que entraban mensualmente a la República Dominicana solo están entrando 50 mil Gracias Jennifer El doctor Rafael Alburquerque ex vicepresidente de la República Dominicana advirtió que el desempleo se duplicará en este año 2021 a causa de la situación sanitaria del coronavirus más detalles de nuevo con nuestra compañera Jennifer Peña Cerca de un millón de personas perdieron su trabajo debido al cierre de empresas industrias y comercios a causa del coronavirus El expresidente Rafael Alburquerque al ser entrevistado en hoy mismo dijo que este 2021 aumentará el desempleo Va a ser un año muy complicado en el aspecto laboral en un momento determinado en los meses de marzo abril, mayo cuando comenzó la pandemia se llegó casi a un millón de trabajadores suspendidos suspendidos quiere decir que no tenían derecho al salario porque no estaban trabajando el número ha disminuido en la medida en que se fueron tomando las medidas pertinentes para combatir la pandemia Alburquerque manifestó que la República Dominicana le espera una situación muy calamitosa Ahora mismo con el toque de queda a partir de las 5 de la tarde pues he visto ya protesta de restaurantes de todo el sector de la gastronomía porque bueno no están dando servicio ya hay muchas pequeñas empresas no solamente que han suspendido es que han quebrado es que han cerrado las puertas Rafael llamó al gobierno a adoptar medidas que vayan a favor del pueblo dominicano La economista jefa del Fondo Monetario Internacional dijo que el estímulo económico aprobado por Estados Unidos y Japón a fines del año pasado ayudará a impulsar la recuperación en estas economías en la segunda mitad de este año que discurre 2021 pero sostuvo que la recuperación en algunos países en desarrollo podría retrasarse hasta el año 2022 por la disponibilidad de vacunas fíjate Eddy lo que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos económicos internacionales que de alguna manera tienen relaciones con los países de mediano crecimiento como es el caso de la República Dominicana es que para que las economías medianas tengan el mismo vigor económico el mismo nivel de recuperación y reactivación económica que podría tener Japón Estados Unidos y otras economías que tienen los chilitos como nosotros no tenemos esos recursos entonces que les faciliten los recursos que hagan un plan de préstamos altamente blandos con una tasa de interés prácticamente de cero con un periodo de gracia adecuado y que lleguen recursos frescos rápidos primero para que puedan comprar las vacunas y luego para que tengan los recursos necesarios para hacer las inversiones de lugar y así no habrá que esperar el 2020 porque un 2021 igual o parecido al del al 20 sería terrible sería mucho más que terrible entonces ya que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional tiene el diagnóstico de que sencillamente lo que se necesita es que llegue rápido la vacuna la cual se consigue con dinero y de que lleguen divisas frescas las cuales tienen esos organismos internacionales y países desarrollados pues sencillamente que apoyen a los países para que no sucumban ante la crisis en las últimas noticias tecnológicas Facebook busca rentabilizar los millones de seguidores de famosos e influencers China inaugura primera red de comunicación cuántica integrada nuestra compañera Jennifer Peña tiene los detalles Facebook busca rentabilizar la admiración que despiertan los personajes público y han puesto en un punto de mira a millones de seguidores que acumulan famosos e influencers la red social está probando super una nueva herramienta audiovisual que permite a los usuarios interactuar y pagar a sus ídolos mientras que emiten en directo en la plataforma según fuentes internas lo mismo serviría para pedirles una felicitación de cumpleaños para hacerle una pregunta o para sacarle una selfie mientras están compartiendo en pantalla en principio el porcentaje de ese pago iría al famoso y el resto a la red social Facebook mientras que China inaugura la primera red de comunicación cuántica integrada la comunicación cuántica se considera casi imposible de piratear a diferencia del cifrado tradicional que este podría ser el futuro de la comunicación bancaria y otros sectores igual de sensible a ataques China ha establecido la primera red de comunicación cuántica en el mundo para ello han necesitado más de 700 fibras ópticas con enlaces de tierra satélites con los que distribuir las claves cuánticas por 4.600 kilómetros en la ciudad de Beijing las claves generales de la comunicación cuántica se basan en los estados de las partículas cuánticas como los fotones así es una forma de cadena de ceros y unos que ante cualquier interferencia entre el emisor y el receptor la cadena cambia de inmediato evitando su cifrado para Marker Economía y Negocios Jennifer Peña